Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre un epitelio que es el plano estratificado, que también se le conoce como escamoso. Es uno de los más comunes y los más frecuentes que vamos a encontrar en la orina, sobre todo como contaminación. Y eso lo vamos a ver más adelante porque digo que principalmente es por contaminación. Tiene un significado clínico muy reducido y si le otorgamos un significado clínico, a veces no es tanto en la vía urinaria, sino en otros sitios. Eso lo tocaremos cuando veamos alteraciones celulares, los cambios reactivos. Por lo regular son ocasiones por dos infecciosos, pero principalmente a nivel de origen vaginal. Pero bueno, vamos a dar inicio a esta parte y antes de empezar esto, sin el afán de, en este caso de evidenciar algo por el estilo, sí me gustaría justificar por qué les estoy dando yo esta parte del curso. Quiero aclarar que yo no tengo formación de citólogo, soy parte del laboratorio clínico, pero sí he enfocado mucha parte de mi, en este caso de mi especialización al estudio de las células, principalmente porque son elementos que son bien complicados a veces de identificarlos y de interpretarlos y sobre todo cuando están alterados. Entonces, así que sí he hecho varios cursos de citología. Estos son los más recientes que, por ejemplo, he realizado, que los he hecho, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, donde hay muy buenos citólogos. También he hecho cursos, en este caso, dictados por la sociedad española de citología y uno por la que es de Latinoamérica. He asistido a varios de estos tipos de cursos. Entonces, tengan la confianza de lo que les voy a compartir a continuación. Tienen un respaldo. Porque, como vamos a ver también, existen muchas discrepancias en las células epiteliales. Por adelantarles un poco, la mayoría de los libros de neuroanálisis o de sedimento urinario tienen una clasificación errónea de las células que, desgraciadamente, no se ha actualizado. Siguen contendiendo ese tipo de errores estos libros. Y por esta razón, es muy reducido el número de bibliografía que tenemos en cuanto a que realmente sea confiable. Por esa razón, siempre que me preguntan sobre algún tipo de atlas que puedan utilizar para llevar a cabo la identificación de las células, el único que recomiendo es que consulten la guía japonesa. Porque, desde mi punto de vista, es la mejor en todo ese tipo de cuestiones. Porque realmente su clasificación de células está basada en cuestiones citológicas e histológicas y realmente no tiene un comparativo. Realmente ellos no son los primeros. De nuestro lado del continente, también hay varios investigadores que han hecho un harto trabajo en tratar de unir la citología urinaria y, en este caso, el análisis del sedimento urinario. Y uno de ellos es el doctor Luis Palahoro, que aquí aparece, que es argentino y es un citólogo muy importante que tiene una infinidad de artículos enfocados también en este tipo de cosas, que es la citología y, en este caso, la citología urinaria. Entonces, también de eso lo tenemos, pero como tal, material para que ustedes puedan consultar 100% la guía japonesa en cuanto a poder entender todo este tipo de cosas. Bueno. Así que vamos a empezar. Quiero empezar con esta parte para que vayamos entendiendo algunas cuestiones. Tal vez ahorita que se las empiece a explicar y no entiendan mucho por qué se las estoy diciendo, pero cuando lleguemos a los puntos, verán por qué se las expliqué. Como sabemos, nosotros estamos organizados de distintas formas, a distintos niveles, que se le conoce como los niveles de organización, que si nos vamos desde lo más esencial o la partícula más pequeña, serían los átomos. Como sabemos, la unión de estos átomos formará moléculas que serán importantes para, en este caso, la formación de las células. Que las células, dependiendo de sus características que contengan, pueden juntarse y dependiendo de sus funciones, si son funciones similares, se pueden agrupar y formar los tejidos. Y estos tejidos, dependiendo de sus características, forman los órganos y posteriormente los órganos que tienen funciones similares forman los sistemas. Y finalmente, esto genera un individuo. Entonces, cada uno de estos niveles de organización tiene su especialidad. Por ejemplo, hablando de la biología molecular, la biología celular, la citología, la histología. Cada una de estas niveles de organización es estudiado por este tipo de áreas y se estudia de distintas formas. Es por ello que tienen distintos tipos de nomenclaturas. A lo mejor son cuestiones muy similares, pero por el tipo de contexto, el tipo de área que se está manejando, tienen un nombre totalmente distinto, aunque nos estemos refiriendo a lo mismo. Es así que cada una de esas tiene su tipo de terminología y no la podemos empalmar. ¿Por qué razón? Porque por esta razón ya están designados este tipo de cosas. Nosotros en el sedimento urinario, ¿qué tipo de área o qué estamos observando? Estamos observando células, entonces, por lo tanto, estamos utilizando herramientas de citología para poder observar las cosas. Cuando uno habla de citología, a veces nos genera un poquito de ruido. Pensamos que la citología solamente la hacen los citólogos y que son gente especializada. Y pues claramente sí, son la gente más preparada en esta área. Pero también nosotros hacemos citología. Cuando revisamos un extendido sanguíneo, eso es una citología. Cuando revisamos un exodo vaginal, probablemente también es una citología. Cuando vemos un, en este caso, un líquido de punción, estamos haciendo una citología. No lo llamamos así, pero es una citología porque estamos ocupando las herramientas necesarias que se usan en la citología para poder llevar a cabo la identificación de las células. Entonces, por esta razón, para poder llevar a cabo la identificación de las células, necesitamos herramientas y necesitamos utilizar la nomenclatura de la citología que se emplea en esta área. No nos vamos a ir atrás a emplear términos de la biología celular o de la biología molecular. No nos vamos a ir adelante a utilizar términos de la histología o mucho más allá de los órganos y sistemas. ¿Por qué? Porque esto ya está restringido. Y hay que tener cuidado. Y aquí les pongo un ejemplo. Estamos viendo esta célula en sedimento urinario. A ese contenido que está dentro del núcleo, nosotros no le llamamos DNA y proteínas. Estamos de acuerdo. Claramente, aquí dentro hay estas moléculas, pero nosotros no le llamamos así. ¿Por qué no le llamamos así? Porque estamos empleando otro tipo de terminología, que en este caso la terminología es cromatina. Está conformado por DNA y proteínas, pero es algo que nosotros no podemos ver utilizando un microscopio de campo claro corriente. necesitamos otro tipo de técnicas para poder ver el DNA y las proteínas y ahora sí, ya lo puedo llamar como DNA y proteínas, pero yo ya no estoy haciendo o ya no estoy en el nivel de organización celular, sino que ya me fui al molecular. ¿Sí? Incluso si me voy mucho más atrás, no le voy a llamar aquí carbón, oxígeno, nitrógeno, claramente no. Está conformado las proteínas y el DNA por ese tipo de moléculas, pero no es el nivel de organización, no es en el nivel que yo voy a hablar, que voy a reportar, vaya. Lo mismo pasa con los nucleolos. En los nucleolos principalmente se lleva a cabo la formación de los ribosomas, pero por ejemplo, yo no les llamo RNA ribosomal, se llaman ribosomas porque estamos en ese nivel de organización. Ahora, si yo me quiero adelantar y digo este es un tejido urotelial, claramente no. Es una célula que se desprendió del tejido urotelial, pero como tal este no es tejido urotelial. ¿Qué es un tejido urotelial? Pues una capa continua de células que en este caso son biomórficas, su capa superficial, son multinucleadas, etcétera. Eso ya es un tejido urotelial. Entonces, con esto quiero dejarles en claro que no podemos robarnos términos de la biología molecular o la biología celular y trasladarlos a esto que estamos viendo y no nos podemos adelantar y utilizar términos de la histología y querernos meter a fuerza la histología. Claramente la citología se deriva de la histología pero existen discrepancias entre una y otra. No hay similitud. Por esta razón el diagnóstico definitivo de muchas cosas se realiza a nivel histológico porque a veces por citología no se hace. Entonces, vamos adelantándonos un poco, vamos a darnos cuenta por qué les estoy refiriendo todo esto porque desgraciadamente existen un montonal de términos que están muy mal empleados que no se deberían utilizar en un sedimento urinario o en un reporte de uroanálisis porque realmente nos estamos metiendo con cosas que ni siquiera entendemos. Debemos utilizar en este caso la lógica para tratar de reportar lo más precioso posible. y así que me voy a esta otra parte. A veces nosotros tomamos muy a pecho lo que nos dice un ponente incluyéndome. Decía una maestra que tuve en la preparatoria que yo soy un maestro pero crean la mitad de lo que estoy diciendo. Ustedes deben de ponerse a leer para ver si lo que yo les estoy diciendo es verdad y no los estoy engañando porque desgraciadamente sí pasa muchas veces. Creo yo que hemos tenido profesores que nos hemos dado cuenta que se están equivocando y ellos siguen dando su clase y sin problemas y nadie les dice absolutamente nada y la persona ya lleva 20 años dando la misma clase con los mismos errores y ahí sigue sin problemas. Lo mismo pasa acá. no nos debemos de casar con lo que nos dicen los ponentes y debemos de dudar un poco lo que dicen porque debemos de confirmar si esto es verdad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues claramente yéndonos con la evidencia científica porque por ejemplo en este caso vean aquí donde está la opinión de un experto es de los niveles más bajos de evidencia que existe si yo trato de fundamentar es que me lo dijo fulanito de tal que me dio un curso pues realmente es un nivel de evidencia muy bajo existen niveles de evidencia mucho más altos que nosotros debemos de indagar para ver si lo que nos está diciendo es verdad es por esta razón que cuando si alguien nos dice es que este es un nuevo término este es un nuevo método este es un nuevo parámetro esta es una nueva célula yo debo decirles de dónde lo sacó necesito corroborar lo que usted me está diciendo y vean acá que en este caso en la punta de la evidencia que se encuentran claramente las guías que son ya escritas por expertos que se juntaron y dijeron ¿saben qué? esto si se utiliza esto no o hay suficiente evidencia como para poderlo reportar o para poderlo utilizar viene a mi mente por ejemplo las guías para el diagnóstico de la diabetes para la enfermedad renal son ya este tipo de guías fueron ya realizadas porque contemplaron una enorme cantidad de estudios que dijeron ¿saben qué? si sirve esto o no sirve y de nuevo esto lo van a entender ya cuando vayamos adelantándonos y viendo que de la misma forma a veces hay muchas cosas que nos dicen es que esto lo nuevo esto es lo que se debe de reportar y precisamente no lo es cuando ya te pones a leer te das cuenta que realmente no hay nada y sin embargo muchas veces lo seguimos reportando a pesar de que hay poca evidencia científica les pongo un ejemplo este artículo tocando el tema de los eritrocitos dismórficos que vimos la vez pasada salió en el 2005 y mencionaba una nueva clasificación de eritrocitos dismórficos al final de cuentas son los mismos tipos de morfología solamente que le cambian el nombre y entre tanto y tanto nombre que se propone pues ya uno ya ni sabe ni qué reportar pero como yo les menciono siempre debemos de tomar en cuenta el nivel máximo de evidencia que podrían ser las guías internacionales o abajo de ellas que serían artículos de revisión o artículos de meta análisis que en este caso son artículos que reúnen todo lo que existe de evidencia científica y lo discuten y ven si realmente esto es bueno hacerlo o no entonces vean acá este es un artículo que mencionaba una nueva clasificación de eritrocitos dismórficos se publicó en el 2005 y fueron publicados por un grupo de trabajo de japoneses este tipo de nomenclatura ellos la proponían para que fuera una nueva forma de clasificar a los eritrocitos dismórficos pero vean acá si se dan cuenta es todo lo que vimos la vez anterior solamente porque le están poniendo otros nombres célula de 1 de 2 o de 3 la sorpresa aquí es que nadie replicó ese trabajo ese trabajo se quedó ahí nadie hizo absolutamente nada después de eso y se hicieron las guías japonesas que aquí les pongo una figura de esta guía y estos nombres que están acá no están en las guías japonesas entonces muchas veces existen grupos de trabajo que quieren proponer términos pero realmente se necesita un consenso para ver si estos son aplicables o no entonces vean acá que a pesar de que también son japoneses no fueron tomados en cuenta para la realización de la guía japonesa y vean acá se revienen aquí como acantocitos o las células en forma de codocito que veíamos la vez pasada o en forma de dona entonces es lo que les mencionaba a veces no todo lo que se propone tiene trascendencia y no es tomado en cuenta para llevar a cabo un informe de laboratorio es como en el caso de las vacunas pues ya saben que las vacunas deben de pasar por distintas fases para que sean útiles y aquí pasa lo mismo los parámetros o los elementos formes que van apareciendo y que supuestamente tienen un significado clínico deben de realizarse muchos estudios para que lleguen a un informe de laboratorio y se pueda reportar lo unos martín por favor lo unos o los es